Escogida como compañera de fórmula de Joe Biden, la senadora Kamala Harris habló hoy sobre el embargo a Cuba. Valentina González tiene reacciones. Así es, muchas gracias. Estas declaraciones han tenido un gran impacto entre la comunidad de exiliados cubanos. Les tenemos todas las reacciones. Después de que Joe Biden eligiera a Kamala Harris como su compañera de fórmula, la senadora californiana aseguró al diario Tampa Bay Times que cree que lo correcto sería de una vez poner fin al embargo comercial a Cuba y adoptar lo que ella considera un enfoque más inteligente. Ampliar el fracaso de la administración Obama de esta apertura que solamente ha beneficiado al régimen comunista y a los militares en Cuba, pero es hacer lo mismo con relación a Venezuela y el resto de la región. El mismo candidato presidencial demócrata Joe Biden ha asegurado que si gana la presidencia revertiría las sanciones de la actual administración contra la dictadura cubana. Sabemos que abandonar el embargo es abandonar al pueblo de Cuba, porque eliminar eso solamente es fortalecer y apoyar al régimen comunista que sigue siendo la familia Castro por extensión. Desde Washington, Mercedes Schlapex, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca y que actualmente trabaja en la campaña de reelección del presidente Donald Trump, indicó que la inclusión de Harris en la fórmula demócrata confirma que Biden no es un candidato moderado. Ha dejado clarísimo que él es un títere de la izquierda radical. Kamala Harris jamás ha hecho nada por los hispanos. Hasta prometen darle concesiones a las dictaduras del régimen castrista y Nicolás Maduro. Durante su mandato, el presidente Trump ha implementado con rigor las sanciones económicas a Cuba previstas por el embargo para evitar que dólares norteamericanos lleguen a manos de la dictadura cubana. Para América Noticias les informó Valentina González.